¡Hola a todos! Espero que estén súper en el día de hoy. Oigan, tengo unos trucos que funcionan de la noche a la mañana. Son cosas que he venido haciendo hace ya varios meses para el pelo, para los ojos, para la piel y me ayudan a que al día siguiente todo esté más lindo, me vea más natural. Mejor dicho, son cosas que quería compartirles porque en serio sé que les van a funcionar. Así que aquí les tengo 8 tips para levantarse más lindas y empecemos con el video. Lo primero es para las manos y para los pies. No sé si les pase, pero mis pies son muy secos y en los talones como que se vuelven un poquito más duros. Entonces este truco es buenísimo para que al día siguiente los pies y las manos estén súper hidratadas. Lo único que hacen es combinar un poquito de vaselina con aceite de coco. Ustedes saben que yo amo el aceite de coco y lo utilizo para todo. Lo aplican en los talones, en los dedos, en los huequitos de los dedos y también en las manos por si quieren que los cueritos como que se desaparezcan o las manos estén más hidratadas. Cuando se han aplicado estos dos aceites en los pies y se han como masajeado, se ponen medias y se acuestan a dormir. En la parte de las manos lo único que hacen es aplicarlo como si fuera una crema. Al otro día van a ver el cambio, las manos van a estar súper hidratadas y los pies ni se diga. Siento que en serio sí funciona, es como un milagro de la noche a la mañana. Así que pruébenlo porque les va a encantar. Lo segundo es para amanecer con la piel como más glowy, no sé, como más luminosa, no grasosa, sino como hidratada. Últimamente he estado usando unas pastillas de vitamina E, que no son las de tomar, sino son para aplicar en la cara. Ustedes pueden usar estas mismas pastillitas de vitamina E o un serum o un aceitico para hidratar que vaya con su tipo de piel. Yo al principio creí que esto me iba como a engrasar mucho la cara y que me iba a brotar, pero realmente no. Lo que hace es que al día siguiente mi piel amanece súper luminosa, ayuda a que como que no me salgan manchitas. Entonces lo que hago es desmaquillarme. Ya cuando la piel está totalmente limpia, reviento una cápsula de vitamina E y la aplico en toda la cara. Y ustedes no saben cómo amanece la piel al día siguiente. Lo tercero, no lo tienen que hacer realmente como todas las noches, sino de pronto cuando al siguiente día tengan un evento en la mañana o quieren que la piel en la mañana se vea como más viva, más bonita, lo que hacen es después de haberse lavado la cara, aplican hielo. Comen como unos cubitos de hielo normal y esto va a hacer que la piel esté súper tersa, que los poros se disminuyan un montón y que al otro día en serio amanezcan como... Lo siguiente lo hago muchísimo porque en serio es uno de mis trucos favoritos y es ondas naturales de un día para otro. Lo que hago es partir mi pelo por la mitad, aplico un acondicionador que se pueda dejar en el pelo o si no tengo acondicionador, uso una crema para peinar normal, la aplico de medios a puntas, hago las trenzas en cada lado y las dejo toda la noche. No me parece que sea incómodo para dormir, algunas personas no pueden dormir con trenzas, pero a mí me parece que no hay problema. Y al otro día las quitan normal y las ondas que se les van a hacer en el pelo son increíbles. Este truco para las que quieran ondas naturales les va a encantar. Lo siguiente que no puedo acostarme sin hacerlo es para las pestañas. Lo que hago es combinar aceite de ricino con aceite de almendras y lo dejo siempre como en un tarrito, lo tengo siempre en la mesita de noche y cuando ya me he lavado la cara, cuando ya estoy lista para dormir, lo único que hago es coger con el dedo y aplicar en las pestañas, tanto de arriba como de abajo, obviamente con mucho cuidado para que no se me irriten los ojos. Y esto hace que sus pestañas vayan creciendo de a poquitos, la idea es hacerlo durante varios meses para que ustedes vean el resultado. Pero hacerlo todas las noches juiciosas y en serio me ayuda un montón a que las pestañas me crezcan y se van como más negritas, más volumen. Y si de pronto también tienen las cejas como con muy poquito pelo y quieren que se vean más pobladas, también pueden aplicarlo en las cejas. Que no es mi caso porque yo ya tengo las cejas como bien pobladas, pero pueden hacerlo también en las cejas. Así que si quieren pestañas largas y cejas pobladas, hagan este truco. Otra cosa para el pelo que también me gusta hacer un montón es para las puntas abiertas. Si de pronto tienen el pelo muy seco, las puntas están como con mucha horquilla, pueden hacer este tratamiento antes de dormir. Aplican aceite de coco y aceite de oliva solo en las puntas, no tienen que hacerlo en todo el pelo. Entonces toman desde donde sienten que el pelo está un poquito maltratado. Combinan estos dos aceites y lo aplican, después recogen el pelo y se acuestan a dormir normal. Pueden poner una toallita o una sabana extra encima de la almohada para no llenarla de aceite. Esto les va a dilatar un montón las puntas. Al otro día obviamente tienen que lavarse el pelo porque les va a quedar grasoso en las puntas. Pero hagan esto y les prometo que me van a amar. El séptimo truco es para los granitos. Yo sé que un granito no se puede quitar de un día para otro, pero sí se puede desinflamar un montón y se les puede disimular. Entonces lo que yo hago cuando me sale un granito, uso un producto que me encanta que es de Mario Badescu y es como una loción seca. Lo que hacen es coger un copito, lo meten en la solución hasta llegar al fondo y lo aplican en el granito. Al otro día van a ver el cambio total. Si no tienen cómo encontrar este producto, pueden usar otra loción o otra cremita que tenga algún tipo de ácido, que sea suave con la piel, pero que les ayude a disminuir el granito. Entonces ese es el truco para los granitos. Y el último truco se divide en dos. Lo primero es con aceite de coco. Yo sé que ustedes ya están como cansados de que yo hable del aceite de coco, pero es que en serio es milagroso. Un día antes de lavarse el pelo, para que el pelo esté súper hidratado, sano, brillante, aplíquense aceite de coco de la raíz a las puntas, así su pelo sea graso, porque en serio les va a hidratar un montón y no les va a quedar grasoso. Al día siguiente sencillamente lo lavan con shampoo, como de costumbre y ya, y el pelo les va a quedar demasiado suave. La segunda opción es para las que no quieren llenarse de aceite de coco, no quieren dormir de aceite de coco, odian el aceite de coco. Lo único que hacen es aplicar de medios a puntas, antes de dormir, una crema para peinar o una crema que les encante para el pelo, lo recogen y al otro día ni siquiera lo tienen que lavar. Sencillamente amanece el pelo, está súper hidratado, lo pueden peinar y ya, y sale. Entonces son dos opciones para las que quieren aceite de coco o para las que no quieren aceite de coco, pero igual yo lo recomiendo siempre. Y ese fue el último tip para el pelo, que en serio, en serio se los deja súper increíbles. Y listo, esos fueron mis ocho trucos que no pueden faltar antes de dormir. He visto cambios en la piel, con los aceites, en el pelo, en todo lo que hago, en serio que no les miento. Si de pronto conocen alguno que no mencioné en mi lista, escríbanlo porfa en los comentarios porque me encantaría probar cosas nuevas. Y ya, ese fue el video. Les voy a dejar acá mis redes sociales para que me sigan. En Instagram estoy subiendo videos de maquillaje, muchas fotos y en mi blog también. Me encuentran como Aniem SL, igual abajo les voy a dejar todo súper anotado para que me sigan. Y nos vemos el sábado con otro video, las amo con todo mi ser. Y hagan estos trucos para que amanezcan lindas cada día. ¡Chao!